Iniciar grabación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver, hacerme el favor, hacerme el favor, copiar las cosas, voy a hacer una tabla de multiplicar, una tabla de multiplicar, la tabla de multiplicar va de 1 a 10, así que voy a poner aquí 1 a 11, y antes voy a hacer que introduzca el número del cual quiera hacer la tabla, por ejemplo, print, introduce un número, y ahora era input, no, n, por ejemplo, no me acuerdo si está bien, número de teclado en paisa, no, vale, aquí hay que poner el nombre de la variable, y yo, cuando esté hablando yo y grabando os calláis la boca, porque esto es como una película, ¿vale? todo el mundo callado, si tenéis que hablar de algo lo dejáis para esta tarde. Esto lo puedo poner aquí, y lo que voy a poner ahora, que es int, convierte lo que yo introduzca en un número entero si puede, si yo meto pepito como número me va a dar un error el programa, ¿vale? y esto no hace falta. ¿Qué tengo que escribir para que me salga la tabla? Pues tengo que escribir, voy a ser educado, el n igual a, no me hace falta ya, voy a escribir, y, no, primero la n, si es la tabla del 3, que ponga primero el 3, 3, luego, en la X, de multiplicar, no la que estáis pensando, luego la Y, luego un igual, y luego, el resultado de multiplicar, X por Y, ¿se lo va a tragar esto? No, X por Y no, N por Y, ¿se lo va a tragar o no? No, primero porque aquí, ¿quién ha dicho que no? ¡Qué negatividad, por Dios! Oye, esto es un número, el 3. Vale. Voy a poner aquí, STR, para convertirlo en cadena, a ver si así se lo traga. Yo sé que el vocabulario de los informáticos es un poco así, pero es el vocabulario que tenemos, a ver si se traga esto, 4. Eso para el próximo día, mueve los tipos de datos, porque José Luis, el que está haciendo matemática en Silvia, me dice, eso no lo ha explicado, ya lo están dando, digo, bueno, lo explicaré, y no lo expliqué, pero este año sí, o si no, me voy a echar la bronca el año que viene. Ahora, ¿vale? Venga, el problema es el siguiente, si yo pongo un print, un print prime cadena es carácter, no número, y n es un número, y es un número, y n por i es un número. Entonces le tengo que decir, conviérteme en número, en una cadena de carácter y cuando lo hago eso, pues ya me funciona. ¿Qué tiene de bueno esto? Que usted tarda hasta siete meses en aprender o cuatro tablas. ¡Ay, la tabla del siete, qué difícil, la tabla del ocho! Enseñame un truco, venga, la tabla del nueve tiene truco, la del cinco tiene truco, la otra te tienes que poner, chiquillo, pon tú una tarde y te la prendes, no que te tiras siete meses. ¿Qué es esto? Te hace la tabla, una vez que la has enseñado, el número que tú quieras. Por ejemplo, ¿cómo se pagarán en Hollywood? ¿Se pagarán por meses? Bueno, vamos a suponer que voy a Hollywood, y me pagan un millón de dólares por una peli, voy a hacer la tabla del cien mil. En diez meses tengo el millón de dólares cobrado. Yo les voy a decir que me lo repartan. ¿Vale? Y luego los impuestos, que hay que pagarlos. También.